5 libros para leer en un solo día El extranjero del premio Nobel de Literatura, Albert Hermos El viejo y el mar, de otro Nobel de Literatura Muerte en Venecia, de otro Nobel de Literatura Crónica de una muerte anunciada de García Márquez Nobelo 5 20 poemas de amor y una canción desesperada Dígame si quieres parte 2